y continuamos con la campaña ahora vamos a ver el segundo final ya no vamos a sacrificar a Irish vamos a sacrificar a Hanna y si ya leí los logros y ya vi que si tiene varios finales de hecho no es mucho spoiler, ahí los puedes leer ni siquiera están ocultos no hay conexión Rekker dámelo a mí mierda hay que volver abajo vale, bueno solo desata que vaya ahora Rekker tienes otra carga de C4 bien, dame el C4 a mí no vas a arriesgar tu vida soy Aiden, ¿recuerdas? el de la suerte dámelo a mí, Rekker Rekker, todos los días me arriesgo por mi país dame el explosivo tu país te necesita, Hanna no vas a bajar y punto vamos, Rekker Jinche y los de barco miran mientras discutimos dame el explosivo Rekker es mi punto barco, Hanna Rekker cuando el detonador se ponga verde pulsa el botón Hanna ¡Hijos de puta! ¡Está listo! pulsa el botón Rekker la vas a matar ¡Joder! ¡Tombstone! dio su vida por todo aquel ¡por la causa! chapa de Hanna ¿qué tal? todos uno de ellos está desaparecido señor no podemos hacer nada tenemos que salir de aquí ¡Mierda! entendido traerme a mis marines que chorro nomás nomás le puse repetir el último capítulo en fácil tuve que repetir toda la campaña genial ¡Órale! estuvo bueno ese final aunque aquí las voces discuten un poco no sé hablan sobre cómo discutía Hanna con Irish pero como les digo el juego está genial muy bueno se los recomiendo me gustó mucho los gráficos están muy muy buenos ¡qué tranquilidad! y de nuevo Engine sí sí resalta tiene muchos momentos épicos como les digo me gustó mucho el diseño de niveles la música muy emotiva tiene momentos épicos a cada rato no solo uno tiene varios y usan mucho la destrucción del tanto ¡Levelution! que que está ya muy de moda gracias a ellos y usan mucho para contar la historia o sea está bien y aunque se me hizo un poco corta no se me hizo muy difícil aún en difícil pero de que está buena está buena la verdad deberían intentarlo no hay ninguna queja más que con glitches pero yo creo que con actualizaciones se parche pero me gustó me gustó más esta campaña por mucho tuvo más sorpresas más emociones más feeling más este acción que el del battlefield 3 ni un lamento ni un puto lamento eso es y bueno vamos a ver el otro final que hace falta por ver creo que nada más son tres pero bueno en un momento más continuamos fin no